Hola amigos bosteros, amigas bosteras, en este video te voy a contar cuáles son los 7 jugadores que ya no van a seguir en Boca, cuáles son los 7 jugadores que cerrarán su ciclo en la institución azul y oro. El colombiano de Wincardona es uno de los primeros jugadores, por no decir el primero, que va a dejar la institución azul y oro. Realmente es un jugador que es del gusto de Riquelme, que tiene el visto bueno de sus compañeros, el visto bueno del director técnico. Creo que toda la hinchada de Boca reconoce que tiene una calidad que lo hace diferente al resto de sus compañeros. Sin embargo, durante estos últimos tiempos ha estado envuelto en varias polémicas. Realmente ha sido un jugador que ha llamado mala atención por lo que hace fuera de la cancha que lo que hace adentro. Eso es algo que a Boca como institución no es algo que le agrade. Y además, sumado a esto, a esto se le suma que Edwin no ha podido mostrar su mejor versión dentro del campo de juego. No ha podido mostrar su mejor versión en la cancha. No ha sido un jugador que durante el último semestre se haya destacado. Realmente no logró una continuidad, no logró una regularidad que lo haga dudar al Consejo de Fútbol, que lo haga dudar a Riquelme. De si realmente pesa mal lo que Edwin Cardona hace dentro de la cancha o lo que hace afuera. Entonces, la no buena participación en los partidos, o en realidad la no gran continuidad que ha tenido Edwin Cardona durante este semestre, mostrando un buen nivel, sumado a su mal desempeño fuera de las canchas, lo han condenado a no continuar en Boca Juniors, a no tener ni siquiera la más mínima posibilidad de continuar en el club de la Ribera. Realmente es un jugador que siempre, 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 siempre le agradó al hincha Boca, que tiene algunas cosas que hacen recordar al actual vicepresidente de Boca, al mejor jugador de la historia de Boca. Sin duda se estoy hablando de Juan Román Riquelme. Pero que bueno, que nunca terminó de lucirse, que se va de Boca sin pena ni gloria, y que prácticamente su mal desempeño fuera de sus malos comportamientos lo empujan a la puerta de salida. Así que sin duda, Cardona es el primer jugador que va a dejar Boca, que va a decir adiós. Bueno, siguiendo con los colombianos, Sebastián Villa, no es ninguna novedad que Villa no quiere jugar más en Boca, que se quiere ir, de hecho si ha jugado en partidos trascendentales durante este semestre, es por una cuestión de usarlos a esos partidos como vidriera, para que Villa se luzca, para que Villa pueda aumentar su valor de mercado, y pueda irse ya directamente en este mercado de pases de enero directamente. No es un jugador colombiano que tenga intenciones de seguir en Boca, y lo ha manifestado más de una vez. Sin duda es el jugador a vender por parte del Consejo de Fútbol en este mercado de pases. Ha tenido muchas sillas y vueltas, ha tenido comportamientos que no son para nada, ni del agrado de los hinchas de Boca, ni del agrado de los dirigentes de Boca. Así que es el jugador, como dije, a vender, es también lo que él quiere, así que Boca está esperando que llegue una oferta que le cierre, obviamente, para poner el cierre, para ponerle el fin a la estadía de Sebastián Villa en Boca Juniors. Bueno, siguiendo con los que no quieren seguir, con los que no quieren estar en Boca, está el caso de Cristian Pagón, el jugador también, ya ha manifestado sus ganas de cambiar de aires. La realidad es que tiene grandes posibilidades de volver a Estados Unidos, a Los Ángeles, a Galaxy, y también está siendo sondeado desde España, más precisamente de Club Salta de Vigo. En Boca tienen intenciones de retenerlo, creen que es un jugador que tiene el nivel para estar a la altura de un club, de las exigencias que tiene un club como Boca, pero parece que no hay marcha atrás, ya que el jugador no tiene ni siquiera la más mínima intención de continuar en Boca, y ha usado este semestre como lo ha usado Villa, como una vidriera, para aumentar su valor de mercado y poder marcharse en este mercado o en el siguiente, en el caso de Pagón, de Boca. La realidad es que Cristian Pagón no va a renovar el contrato con Boca, se le vence en junio de 2022, en ese momento él se puede ir como jugador libre a cualquier equipo, así que en Boca creen que cualquier oferta que llegue por Cristian Pagón en este mercado de pases, van a tener que considerarla muy seriamente, porque en caso de no aceptarla, en caso de que Pagón continúe en Boca estos 6 meses de 2022, se iría por 0 pesos, por 0 dólares, por 0 euros, por 0 todo, así que creen que lo mejor para Boca sería venderlo en este mercado de pases, obtener dinero a cambio, y no esperar a junio que el jugador se iría libre y se iría sin dejar ningún centavo para la institución. Así que Cristian Pagón es otro de los jugadores a vender, es otro de los jugadores que se irían de Boca, que se alejarían de la institución Seneice. Bueno, seguimos con el caso del peruano Carlos Zambrano, era un jugador del predilecto para el Consejo de Fútbol, realmente es un jugador en el que Boca había depositado mucha confianza, mucha confianza como digo de parte del Consejo de Fútbol, sin embargo el jugador nunca terminó de estar a la altura de lo que se esperaba de un jugador de selección como él. En este último tiempo perdió mucha consideración, Bataglia ya no lo tiene tanto en cuenta como al comienzo, y el peruano tiene decidido irse de Boca a Junior, de hecho los medios de su país lo están vinculando fuertemente con Alianza Lima. Y la realidad es que el peruano tiene muchas intenciones de volver a Perú, de por primera vez jugar como jugador profesional en su país, y al parecer es lo que va a acontecer, es lo que va a pasar, así que Carlos Zambrano vendría a una estadía muy corta en Boca y dejaría al club en este mercado de pases. Y de Lisandro López se habló mucho en este último tiempo, es un jugador muy querido por la hinchada de Boca, realmente muchos de los hinchas se preguntan por qué no juega, en qué momento perdió tanto lugar Lisandro López, y bueno, en este último tiempo ha tenido una continuidad mayor, como siempre ha jugado muy bien, y bueno, eso aumenta la esperanza para el hincha que quiere que Lisandro se quede, bueno, aumenta las posibilidades de que Lisandro, debido a esta última continuidad que ha tenido, pueda replantearse su continuidad en Boca. Realmente es un jugador que también está siendo muy sondeado por la academia, donde está el director técnico Fernando Gago, que lo quiere llevar para Deyaneda. Y bueno, Racing empezó a ser un competidor ahora por Lisandro López contra Boca, o sea, Lisandro López no está jugando en Boca, si bien como mencioné recién ha tenido más continuidad, no está jugando demasiado, él lo que quiere es jugar, él lo que quiere es poder mostrarse, es poder sumar minutos, y bueno, Racing eso es lo que le propone, le propone ir a un equipo, donde va a estar con Fernando Gago, y donde Lisandro sería uno de los jugadores top, por así decirlo, que tendría el club, le ofrecen un lugar de protagonista, que sin dudas en Boca Juniors no tiene. Lo que sí le podría garantizar la continuidad en Boca, al menos en los primeros periodos del 2022, es la ausencia de Izquierdos y Rojos para los partidos de la Copa Libertadores, que obviamente son los partidos más importantes que va a tener el club. Bueno, Izquierdos y Rojos, como ya sabemos, no van a poder jugar porque están sancionados, así que en esos partidos, claramente Lisandro López puede participar, y si lo hace muy bien, bueno, podría hasta pelear por un puesto de titular. Si bien hasta hace muy poquito era uno de los jugadores que ya tenía prácticamente cerrada su salida, hoy en día con estos acontecimientos de la continuidad que le fue dando a Taglia en los últimos partidos, y sumado a la chance de disputar partidos muy importantes con Boca en el próximo semestre, hacen dudar al jugador. Así que si bien todavía está latente su salida, no es algo que se pueda garantizar al 100%. Y bueno, personalmente a mí me encantaría que Lisandro se quede en Boca. Bueno, el otro colombiano, Frank Fabra, sí, también quiere cambiar de aire, de hecho su representante hace muy poco dijo que le haría bien a Fabra cambiar de aire, que es a lo que están analizando, porque, bueno, ya ha estado muchos años en Boca, cinco años en total en la institución, y creen que es el momento para poder dar el salto a Europa. El jugador ya tiene 30 años y tiene intenciones realmente de poder jugar en algún club europeo, o en todo caso de no hacerlo, poder ir a un mercado que le permita hacer la diferencia económicamente hablando. Es uno de los jugadores que tiene intenciones de irse, es uno de los jugadores que a uno, si bien no lo ha manifestado claramente, su entorno, su representante, lo ha dejado, lo ha expuesto más de una vez. El colombiano es el más ganador, es el colombiano más ganador de la historia de Boca, hoy en día está compitiendo con jugadores que tienen un gran nivel, como Sande Sibarco, y bueno, el jugador cree que llegó la hora de cambiar de aires, y muy probablemente en caso de llegar la oferta, la verdad es que Fabra no va a continuar en Boca. Y el último, bueno, es Esteban Rolón, es un jugador que Riquelme buscó, lo esperó, lo llevó a Boca, pero nunca terminó de convencer con sus rendimientos. Solamente ha tenido un semestre, en el que pudo mostrarse como un jugador de Boca, y realmente no ha sido lo que el Consejo de Fútbol esperaba de él, no ha rendido como se esperaba. El jugador tiene ofertas de México, y no ha descartado marcharse. Y realmente al Consejo de Fútbol tampoco le interesa hacer grande ese esfuerzo para retenerlo. Si te gustó el video, te pido que le dejes un me gusta, y que te suscribas al canal, ya que de esta forma yo ahora lo ayudaría mucho a este canal, para que pueda seguir creciendo, y de esta manera que este contenido, con toda la info de todo lo que pasa en el mundo Boca, le llegue a muchos más hinchas. ¡Gracias!